¿Qué voy a hacer en verano? Me lo habéis preguntado muchísimo Por comentarios, por preguntas y respuestas ¿Maleduca? ¿Que no has saludado? Ostras, ¿verdad? Perdón ¡Hey, personitas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos otra semanita más a Carlota Vlogs Lo que os estaba diciendo Que este verano, yo personalmente Me voy a ir al YesWeed en Sevilla ¿Qué quería decirlo yo? Ay, que... Que me he emocionado Hoy os voy a hablar del YesWeed en Sevilla Un campamento de verano que se hace Del 10 al 17 de julio Donde vienen profesores nacionales e internacionales De lo mejorcito que hay Y además hay muchísimos más eventos Excursiones, viajes Y bueno, ya os iré contando Y al que yo voy a ir Bueno, si me seguís desde hace tiempo Sabréis que yo el año pasado fui Porque subí vlogs de ello Aquí podéis elegir si queréis ver alguno Y echarle un vistacito De cómo fue la experiencia y tal Bueno, os cuento Cómo va a ser este año El YesWeed Además de que Han cambiado el hotel En referente al año pasado Ya el hotel el año pasado Era muy bestia Pues este año Es un hotel Donde las clases van a ser En el mismo hotel O sea, en el sentido De que no tenemos que desplazarnos Como el año pasado Con el calor que hace en Sevilla De un lado para otro Sino que va a estar literalmente al lado Con piscina Con... Va a haber una fiesta De barbacoa Por la noche En la piscina Y va a ser brutal 30 horas de clase Y no sabéis quién viene Vamos por partes Genso Álvarez Si el año pasado Visteis mis vídeos Ese hombre es sobrenatural Josh Williams Que he dado clase con él En Los Ángeles y en León Y también es muy bestia El rollazo que tiene Es como... Pat Cruz Pat Cruz Nunca he dado clase con él Y tengo unas ganas Pero unas ganas Luego Dylan Mayoral Que es este hombre Este niñito Que es sobrenatural No es humano Que también di clases con él En Jesswood en Sevilla El año pasado Y es que tiene 18-19 añitos Yo creo que son de esas personas Que han nacido Para bailar literalmente Luego van a venir Es Queens Que son unos gemelos Super bestias Saito Que di clase con ella En el primer vídeo Que hice de Lo Madrid De hace mil años Es una chica japonesa Super timidita Pero que luego La veis bailar Y es como... ¿What? ¿Qué? Y luego ya de nivel nacional Vienen los mejores Bueno ya conocéis La vea de muchísimos vídeos míos Y los majos seguramente Estarán viendo esto ¡Vale! ¡Vale! Y Ana Meléndez Tiene un rollazo en las venas Que es que no es normal Y Sebastián Linares Su cabeza No sé de dónde Luego vienen Sora Young Flaminia Genoese Y Marcus Pabenito Que sinceramente No he visto casi nada de ellos Entonces Que me sorprendan Que me sorprendan No, 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 no No, no, no Just leave them Switch up the road I could be that Tell you I love you But when you call I never get back Would you ask them questions Like me Like where you be Ask the mouth More in the morning On a color roll I'm doing my own I'm not a prostitute But I can give you what you want I love your phrase And your mouth full of folks The letter with my butt Boom, 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 boom Keep your eyes on my Boom, 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 boom And think you can handle this Ka-dum, ka-dum, boom, boom Y entonces Quería recomendaros este campamento Porque Personalmente Yo el año pasado Me cambió el chip Quiero decir La energía que se formó Esa semana allí Impresionante Conocí a gente maravillosa De todas partes de España Viene gente de fuera De España También europea El convivir todos juntos Durante una semana En el mismo espacio Se crean cosas Yo veía por los pasillos A gente coreografiando Entre ellos Bailando sin parar Es No sé Se crea una energía Muy especial Desde ahí dije Ostras Pues Voy a meterle más caña Al baile No sé Fue un momento de De chip Justo después Encima me fui a Los Ángeles O sea que Fue un verano revolucionario Para mí Entonces Este año Yo lo quiero recomendar A todo el mundo Porque es muy bestia Y además Hay dos sorpresicas Una Nos vamos a ir Un día de viaje A Cádiz Todos Está incluido en el precio Esto está incluido en el precio Y vamos a hacer Atención Una sesión jam A la tercera En la playa Con música en directo Con Oriana Hasta luego Además hay una sorpresita Última señores Sí señor Sí señor Hay una exclusión A Isla Mágica Es muy fuerte de verdad Vosotros me habéis preguntado Que dónde voy a bailar En verano Y voy a ir allí Eso sí chicos Que por poco se le olvida A esta mujer Comentadme en los comentarios Muy bien Carlota Si vais a ir vosotros también Que me apetece saber A quién me voy a encontrar allí ¿Vale? Bueno personitas Espero que os haya gustado el vídeo Si es así podéis darle un like Bien grande Si es la primera vez que veis Uno de mis vídeos Suscribiros Y si ya habéis visto vídeos míos No sé qué hacéis Que no estéis suscritos Carlota Sahara para Instagram Twitter Y musical.ly Chicos estoy muy preocupada Porque en musical.ly Y en Twitter Hay que hacer Que la gente fluya Carlota Vlogs Para Vine Y Upclows Y Carlota de Lucas Para Snapchat Y nos vemos en el próximo vídeo Mua Chau